anda anda 肆ina yari estan en la misma celda Bender burn No quince vecario quince vecario Venga, una gran buena Calvo, asqueroso, y feo Ay, voy a ser tu peor pesadilla Calvo este va pegado con la porra No es que te tendrían que dar Tengo que haber nacido Y tener la desgracia ¿Y sabes qué? Tengo un nuevo regalito para ti ¿Y sabes qué? Es pequeñaja No sé, tipo... Con las toques te voy a... Te vamos a reventar Con las toques te vamos a reventar Maldito calvo ¿Sí? Pues hala, me voy a por ella, a divertirme un rato No, no, no Maldito cerdo Maldito cerdo Maldito cerdo Maldito cerdo ¿Y tú qué enredo eres? ¿Otro gremlin por aquí? No, un gremlin no soy, a ver, he venido a ver a mi padre ¿Me vas a mandar a verlo o no? ¿Perdona que esa cosa tiene una hija? Maridito Chicos, cómo me se ha acabado aquí en la vera ¿Por qué nos ha pillado? Somos 6, somos 6 ¿Qué pirada es esta? Vale, Max, ¿qué letra es esta? Hay que usar la cabeza, DJ, úsala Estamos todos, avienta el barrote Sí, por aquí no se puede salir por este agujero No podemos salir, chicos, escuchadme No, yo voy a pasar Tres, o cuatro, o cinco, o seis, o siete, o nueve malditos días ya Y no he podido escaparnos, chicos ¿Cómo habéis salvado a vosotros aquí? No hay ninguna pista Ayúdame, ayúdame Igual hay alguna cosa por ahí arriba, ayúdame Pecario ¿Qué va a hacer? Que en la peli siempre hay un doble fondo, Guilla Es que no saben, pero es que no nos vamos a escapar de aquí Chicos, chicos Chicos, no nos vamos a escapar de aquí ¿Rapidito? Rapidito ¿Qué las órdenes las doy yo? Así que bájate, chiquilla, relájate un poco Mira, primero de todo, a mí no me grites Segundo, soy una visita y no soy uno de tus subtítulos o lo que sea Así que te vas calmando y me vas enseñando dónde está mi padre y para verlo Porque a mí no me gritas Yo grito a quien me dé la gana Porque estás en mi cárcel, ¿entiendes eso, rena cuaja? El otro día ya tuve que aguantar una rena cuaja Esté que la rena cuajos hasta aquí Hasta el moño Esto no es una guardería, coño Ah, pues, ¿por qué la tienes encarcelada si no la quieres? Es que no lo entiendo A no ser, dejen la puerta abierta, hablo, renovémos las llaves o lo que sea Pero es que eso es imposible, eso es en la cosa La pregunta, chicos, es ¿Dónde está Ari y dónde está Martina? ¿Ah, que Martina no estaba aquí contigo? No, está aquí conmigo, no sé dónde está Martina ¿Y dónde está? ¿Qué han hecho con ella? No lo sé, a lo mejor se le han llevado a otra celda ¡Madre mía! Se van a llevar a Ari y a Martina juntos a un chiquitín y pequeños Me voy a quedar aquí el resto de mi vida Vale, real, que esto es un pirado a Máximo Squad No tenemos ni idea de lo que hacer No sabemos qué es lo que pasa a Ari Pero bienvenidos porque toda la maldita Máximo Squad Estamos enterrados en una maldita cárcel sin salida Pues a mí no va a ser gracia que se vive aquí No, 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 no Que tú me has caído llorar y ya me cayó La cosa es que está el maldito calvo O sea, ¿está el maldito calvo aquí otra vez? ¡El calvo! ¡Cala de cerrajero! No, el calvo es nuestro, no, es calvo de policía Ha vuelto a por mí ¿No lo entiendes? ¿Quieres entenderlo? Vale Mira, lo vas a meter bien rapidito Ay, a ti no va a ver, coño Otra menos, por Dios ¿Pero qué he hecho yo para amanecer esto coño? Que te calles Que no, sacame Sabes lo que vas a ver ahora Como sufre tu hermano y tus amiguitos Porque voy a ir ahí y poco a poco Uno, dos Y tres, van cayendo poco a poco ¿Qué? ¿Te va a ajustar eso? ¿Te has callado, budita? Pues nada Me voy a repartir hostias, que ya toca y tengo ganas ¡Hala! Ya verás que bien se lo van a pasar tus amiguitos ¡Chavali, chavali, chavali! ¡Callaos! ¡Callaos! ¡Que os calléis! Pues traigo nuevas noticias He hablado con la pequeña Gremlin ¿Otra qué tal? ¿Con quién has hablado? ¿Con Aria o con Martina? Pues diría que no sé, se ha hecho pasar por tu hija ¿Tú sabrás quién es? ¡No te ha hecho pasar por tu hija! ¡Viene Ari! ¡Viene Ari! ¿Y dónde está Martina, maldito tato? ¿Dónde está Martina? ¿Dónde está Martina? ¡Ninguna de las dos las vas a volver a ver en tu piñetera vida! ¡Ay, confiar! ¡Estamos todos aquí! ¡Me ha hecho un sáfago! ¡Me la reviento! ¡Ay, pobrecito! ¡Cómo llora! ¿Y sabes qué os va a pasar? ¡Pues qué! ¡No vais a salir! ¡No me voy a dejar sin cara como se ha quedado aquí! ¡Sin cara! ¡El beso, el beso! ¡El beso va a ver el culo! ¿Dónde están? Están en un agujero del cual no van a salir en su piñetera vida Un agujero oscuro, negro y pequeño No toques ni Ari ni Martino, ¿me escuchas? ¡Malditos cerdos asquerosos de mi verdad! ¡Cerdo! ¡Cerdo! Mira, de verdad, lo único que sé Martina y Ari ya estoy muy seguro De que van a estar bien Maximum Squad Se está liando una parda, 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 parda Es una locura lo que está pasando Así que suscribiros al canal que es total pero que totalmente gratis Hay vlog diario absolutamente todos los días A las 8 y 40 Estamos documentando todo lo que está pasando en una maldita cárcel ¡Que eso no se ha visto nunca en YouTube! Está cerrado tanto a Guille y tanto a Vicario en la maldita cárcel Así que suscribiros al canal, es gratis Todos los días si estáis aburridos a las 8 y 40 Entráis a mi canal Y hay vídeos siempre, 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 siempre Así que no os vais a aburrir Vamos a intentar llegar a 50.000 pedazos de likes en este vídeo Y no olvidéis, Maximum Squad Que el día 24 de enero Por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin Van a salir las sudaderas en artamoda.com Que van a volar Solamente vamos a sacar 5.000 sudaderas Que calculo que en 1 o 2 días se van a agotar Así que deciroselo a vuestros padres Martes 24 de enero a las 8 y 40 salen oficialmente a la venta Y mientras esta edad se me ha ocurrido otro plan Si es para salirme a punto Si es para salirme a punto Ultra super plan con el cual vamos a salir Dios, que a gusto me he quedado, por favor Vaya niños que tienen hoy en día, de verdad Chavales estos de hoy que tienen dinero y mucho tiempo libre Y mira, ¿qué hacen? Encima ahí con el agua a gatito listío de turno que te juro Yo no sé si se ha jugado a un héroe, no lo tengo muy claro Mira, yo te digo una cosa Como sigamos así, o le pido una subida a sueldo al director O yo lo dejo, tío Porque esto, esto no se tapa, tío Aguantar esta gentuza no es normal No es normal, coño Tenemos que tomar una decisión ¿Qué hacemos con los otros? ¿Quieres que les hagamos la típica de la electricidad? Hostia, el taser, hay que ir con cuidado, eh Que las denuncias luego caen como moscas ¿Tienes que lo pienso? 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 Vale, Maximo Squad, estoy en la cárcel vestido de policía Y he venido a sacar de la cárcel a Ari Martina y harta, ¿vale? No sé cómo lo voy a hacer, básicamente Me he vestido con la ropa de un comandante, ¿vale? Que es un rango más alto a todo el mundo que trabaja aquí O sea, esta placa vale más que todas las de aquí O sea, literalmente la gente me va a llevar aquí Y me van a tener que hacer caso en lo que diga Así que voy a ver si cuela Y desearme mucha, pero con mucha suerte Vale, voy a llamar a los policías Hombre, yo tengo unas cuantas cosas Lo que pasa es que el problema es que esa gremia, ya te digo yo Aguanto antes a la hija que a la hermana Porque la hermana es como para cogerle el cuello y darle ahí Un buen medio, coño No puedo, no puedo con ella Podríamos hacerlo, Morales, podríamos hacerlo Sí, lo podíamos amenazar Pero es que volvemos otra vez con los mismos que los niños Hoy en día son intocables Y teniendo el abogado ahí Que a ver que tú sabés si es abogado o no Pues a ver si nos la van a meter doblada Joder, ya que en coño toca el timbre Ya, aquí no se puede trabajar tranquilo, de verdad Ya, vamos, impaciente No hace falta que llame 5 metros, coño ¡Es para vosotros! ¿Qué, me habéis dado o qué? Comandante Fraile Un placer, comandante ¿Qué pasa en esta prisión? Me han dicho que aquí no hacéis nada Que los presos viven como reyes ¿Qué es esto? Vengo a hacer una inspección Vale, vale, tranquilo Quiero verlo todo Quiero ver todos los módulos y a todos los presos ¿Y el informe? Porque desde central ¡No hace falta ningún informe! ¿Ves esto? ¿No quieres que me queje, no? ¿Cómo vamos? Disculpe, disculpe Vamos, va, va, va Circula ¡Hombre, mía! ¡Hombre, mía! ¡Cómo viene de central, macho! ¿Qué es lo que se pone en la oficina? ¡Hombre, mía! ¡Hombre, mía! ¡Está vacío ahora, pero no hay partida! ¡Porque aquí no hay nadie, eh! ¡Hombre, mía! ¡Hombre, mía! ¡Hombre, mía! ¡Hombre, mía! ¡Hombre, mía! ¡Están en la planta de abajo! ¡Relájese un poco, hombre! ¡Madre de Dios! ¡Llevarme a la oficina! ¡Aquí estamos, aquí estamos! ¡Pase, pase! Me han dicho desde arriba que hay tres presos en la celda norte que están dando muchos problemas, ¿no? Entramos tres policías, pero es que hay una voz que me suena que flipas Sí, y vosotros no hacéis nada para remediarlo, estáis aquí vagueando, dando vueltas por la prisión No, 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 no Claro, ¿os creéis que por ser funcionarios del estado podéis hacer lo que queráis, no? No, comandante Tiene informe de los tres presos y por qué han entrado aquí, el motivo, razón y partes que tienen abiertos Y lo quiero ya, ya, comeros ¿Qué quiere que haga? Tráeme los informes, rápido ¿Pero ahora quiere que los redactemos? Gutiérrez, a redactar, corre, 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 os doy dos minutos ¿Cómo? ¡Dos minutos! Vale, Máximos Cuatro, ahora lo que he hecho es pedirle los informes de Ari, Martín y Arta Para intentar saber un poco más, también por qué han entrado realmente, porque yo aún no lo sé ciertamente Y lo que vamos a hacer es que me intenten llevar hasta la celda disimuladamente Y confío en que ninguno de los tres reaccione viéndome Porque si alguien reacciona me van a pillar y literalmente me puede caer una muy, pero que muy gorda Por qué esto es flipo no? Ha entrado mucho, ahí está, es que me puedo ver que queda ¿Habéis tardado más de dos minutos, eh? Hombre, más que nada informarles que sí Vamos, no sé qué tenían en el central, pero es que aquí no hay tres, tenemos a cinco ¿Cómo que cinco? ¿Y encima no contamos la cantidad de presos que tenemos? Bueno, no, se me lo he contado a vos y son cinco No, 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 no Suena mucho, 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 mucho ¿Y por qué son cinco? Decidme nombres Eh, Garta Me suena El maldito abogado ese que se hacía Que no sé qué Becario Becario, no sé, uno ¿Guilleo Becario? ¿Becario? ¿Qué nombre es ese? A mí que me cuentas Es que están puesto sus padres Me suena mucho Y de hecho me han dicho Que esos dos presos Los separemos y los pongamos En módulo de aislamiento Ahora Ahora mismo Coger a los dos Y meterlos en módulo de aislamiento Que no vea la luz del sol En mínimo 24 o 30 días Vale, 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 vale Si hace falta Nos trasladamos A la siguiente prisión A la peor que hay en España Vale, vale, vale Se ve que Por casualidad Aquí también están Guille y Becario O sea, estoy flipando Máximo No lo puedo entender Vale, por suerte Estoy más tranquilo Le está colando todo Tengo que ser un poco autoritario ¿No? Como un policía así Facherito y fuerte Porque si no me van a tratar Como alguien impostor ¿No? Y no puede ser eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasando aquí la tardecita ¿Estáis a justo? Bueno Todo lo que bien Que se puede estar ¿No? Sí, estamos perfecto No es palomita No es palomita Sí, una coacola Si puede ser ¿Estás en Porta Aventura? La comida de aquí No funciona No funciona el grifo No funciona el grifo No, mira Las palomitas Una peli ¿No? Una peli ¿De coño salimos? Yo tengo un puño ahí Que está Parece un barco Callaos ya Venimos a separaros No se pestea ¿Vas a callar? Sí Yo de mañana me callo Venimos a separaros No nos vais a separar O básicamente Aviso a mi comandante Que venga él Y os mete una buena ¡Ooooh! ¡Alto! 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 Tu jefe Señor Calvo Sí, mi jefe ¡Qué mono! Tu jefecito He pensado que eras tú El responsable de la prisión A ver si ganas ¿Qué? ¡Ari, Ari, 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 Ari! ¿Qué haces así? ¿Pero tú no estabas en casa Diciendo que son unos delincuentes? Es que no son Ari Y he venido a rescataros a vosotros tres No sabía ni que estaban ellos aquí dentro Ellos ahora mismo van a ir a una celda de aislamiento No van a ver la luz del sol en 30 días No, no, sí que me paso Por culpa de esos dos delincuentes Estáis vosotros tres aquí en la cárcel Y me voy a encarnar de sacaros Pero sobre todo, por favor Ari No digas nada Si me veis, disimular Porque si me pillan Me va a caer una gorda Y voy a acabar encerrado con vosotros Vale, vale, vale Llama al comandante Amor, llámalo Llama, llámalo Llama, llámalo Me presento a él Que vengas Llámalo, llámalo Si no lo conozco en persona, eh Me gustaría saludar ¿Cómo se llama el comandante? Fraile Uuuh ¡Llámalo! ¡Ay, mi persona gordo! ¡Qué pringón! ¡Esta es la verdad! ¡Llama, llámalo! ¡Llama! ¿Llama? ¡Llama, gordo! ¿Sois conscientes de que la que hemos cagado a muerte, no? Sí, sí, sí Ahora mismo yo soy el comandante Fraile Comandante, fraile Comandante, fraile, ¿vale? Vale Pero ahora me han mandado aquí Que mira, está todo escudo Y ese cuarto es súper mal Además me estoy moviendo de frío A ver Madre mía Esto es una celda de aislamiento total Qué malas personas Tranquila Que me voy a cargar de sacarte, ¿vale? Tú Sigue lo tuyo No me has visto Ni ha pasado nada, ¿vale? Corre Médete ya Que pueden llegar en cualquier momento Estos dos funcionarios ¿Cómo os gusta tardar? ¿Qué? ¿Habéis merendado entre descanso y descanso? ¿O qué? Sí No tenía nada que hacer ¿Habéis cambiado los precios de sitio? No Está todo lleno Ocupado Los cinco módulos Madre mía Así va Así va el país Revisión De cuartel Por aquí todo lo demás Bien Un poco anticuado Y un poco sucio Pero bueno ¿Y aquí dentro qué hay? Nada Eh... Archivos viejos Super viejos No los quiere ver Nada interesante ¿Y por qué os ponen nerviosos? Eh... Porque están llenos de polvo Ábreme Eh... No ¡Ayuda! ¿Qué es eso? Nada Ábreme Ábreme No hace falta No hace falta que entre Abra la puerta No hace falta Abre la puerta Eh... Está la cochina es nuda Vale, pues abriré yo ¡No, no, no! ¿Qué hace aquí? Mierda, mierda, mierda ¿Qué hace aquí esta niña? Eh... ¿Qué hay una niña? Hay una niña, mora Que no os hagáis los locos ¿Qué hace aquí esta niña? Eh... Yo qué sé Eh... Estaba jugando por ahí Debe ser la hija de alguien La hija de alguien Encerrada en un módulo de aislamiento total Tendría que estar en una celda de menores Y con toda la tutelación correspondiente Venga, pues Esta niña no vale la pena No, no vale la pena Pero qué va a valer la pena que es una niña ¿Cuántos años tienes? Con 11 años tú ves normal esto Si os pillan se os cae el pelo Tendría que ver la boquita que tiene Tranquilos Que yo os pondré un party Y un expediente os lo voy a abrir De momento voy a hacer medio la vista gorda Solo os abriré un expediente Vale ¿Vale? Pero como vuelve a enterarme De que tenéis así a la gente No veréis la luz del sol Ninguno de los dos Va, llevar a la niña al módulo Que tendrá frío Y tendrá hambre Y de todo Madre mía ¿Cómo la podéis tener un zulo así? ¿Dónde está la otra niña que venía con ella? ¿Qué niña? La otra niña que venía con ella Tengo el informe Eh... No sé de qué me habla Llévame con la otra niña Quiero ver la celda de la otra niña Y del otro chico ¿Por qué? Porque yo soy tu comandante Todo lo que te pida Lo vas a tener que hacer Eh... Yo entiendo que en su oficina Se está de maravillas Se está de lujo Delante del ordenador Y tocándose los coles Pero aquí El orden y la ley Soy yo Y aquí Quien manda Soy yo Si no me da la gana De decir dónde está la niña No le voy a decir dónde está la niña Y ahora Hágalo que le dé la gana Dime dónde está la niña y el chico No te lo vuelvo a repetir Mira Voy a hacer ver que todo lo que me has dicho Quienes ir al paro Hace frío la cola Mira ¿Sabes lo que le digo? Le llevo a ver los chicos Y espabilése ya A ver si le hace algo bueno Coño Venga Circulando Vamos 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 Le levantamos absolutamente ¿Qué? Se hace Se hace ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por aquí? ¡Oh! ¡Hola! 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 ¿Nosotros qué va? Pero todos vosotros dos El payaso y el grandullón No No Si soy el grandullón o el payaso El payaso es... Ah, mira Tenemos dos risitas Morales, ¿tú tienes? Cabeza al lavabo No, 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 no No, 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 no Es el cabezas No, 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 no Es NACAR No, no, no Es NACAR Yo ya lo he vivido, ¿eh? Ya lo he vivido Vecario Que yo lo he vivido Que venga ya ¡Cabeza al lavabo los dos! ¡Sí, no, no, no! ¡Vamos, venga, no, no! ¡Saca la porra! Sí, saca la porra ¡Venga, no, 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 no! ¡Venga, joder! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Y a este qué? No le vas a hacer nada, ¿eh? De risitas Yo no le he hecho nada A señor Morales Ah, es que a este le daba yo a una buena ¿Qué es el hombre? Bueno, a este le dejadlo para de momento ¡Venga! Dejadlo para de momento A estos dos delincuentes de momento os va a caer el aislamiento que te calles ahí, ahí, ahí pero meterme ya que lo tendré que hacer yo de mi propia mano, eh señor, ayudo, señor no, 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 no perdona que haces, que haces que haces, que haces que pasa cabalí, fuera, joder, venga venga, que no quiero trabajar más de lo que me toca, joder venga, venga, yo, ve eh, 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 suédate vale, ya que no queréis meterle en la cabeza no, 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 no eh, que pasa, que pasa delincuentes eh, que, 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 que que tengo quiardo, eh ¿qué? eh, que, que, que el coño Vale, soy vale, vale, va vale vale, vale, vale vamos ¿qué? hey, dele, title ac低 ahí, ahí, joder qué hace noche qué, queréis más o no no, no, no queréis más no, no, no vais a meter en la cabeza levanten algo no, no, no levanten lo ¿no? si, si me han c меся con ط engines Vale, que está debajo de la cama, que no coma en tres días El grandullón dos días con agua de lluvia ¿Cómo? Sí, y vas a dormir solo en hacer el aislamiento ¿O no? Os metemos a los dos juntitos para que os deis calor Ahí, ahí, los dos juntitos, por favor Sí, no te jodes, que solo voy a meter a uno, gilinas No, 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 no Podemos hablar de... Mieres, morales, retiraros, me quedo yo con los presos ¿Por qué? Dejarme quedarme con los presos Aquí nadie se queda solo Déjame una porra ¿Qué va a hacer? Déjame una porra y retiraros Te doy una hora Una hora de merecido, me parece bien Venga, simpula bien Yo los vigilo ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pude, delincuente, cállate Contigo no quiero hablar la boca ¿Eres un mentí? ¿Eres un mentí? Mechivo, 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 mechivo Hay cámaras, hay cámaras Chicos, chicos, hay delincuentes Hay cámaras, hay cámaras Quita, quita, tío, quita ¿Qué me ha hecho daño? ¿Qué has venido? He venido a rescatarte, tío Vale, chicos, chicos, chicos Que él siempre se está pasando por policía para salvarnos Chicos, estoy pasándome como policía Mirad, soy un comandante fray El muero No he pegado muy de vuelta ¿Cómo está ahí va a parar? Tienes que aparentar como que os estoy haciendo algo, ¿vale? Vale, vale ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 Escúchame, ¿cómo salimos de aquí? Vale, vale ¿Cómo salimos de aquí? El problema, me he conseguido colar El problema es que no tengo un plan de huida Porque no tengo los planos de la prisión Fernanquen, escúchame ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Ah, Arta, una cosa que te venía a decir ¿Sabes por qué te han metido en prisión, no? Sí, porque mi maldito padre me ha dado un... ¡No! Por culpa de ellos dos Que son la culpa de que... ¿Cómo? Tú, Ari y Martina, estás aquí dentro Me han dado el informe ¿Qué dices? Dierres y Morales Me han dado el informe Y el informe ponía Testigos en prisión Ah, y casualmente los testigos del juicio de tu padre son Guillem Y Alias becario ¿Para lo que decir, delincuentes? Habéis pedido a Arta A su padre Y le habéis dicho a su padre que Arta trata mal a Martina ¿Cómo? Eso es mentira ¡Me espiramos! El juez lo sabe ¿Cómo? Arta, te lo prometo Te juro que eso es mentira Arta, Arta No vais a pudiros en la cárcel Porque yo, no seré el comandante Pero os voy a mentirar O sea, me estáis diciendo que por... Por... Vosotros habéis ido al juicio Y habéis teis fijado en contra mía Cuando yo os he... ¡No es verdad! ¿Cómo vas a hacer eso? He traído a la maldita Máximo ¿Es cual? Arta, yo soy tu mejor amigo, tío Quiero lo mejor para ti Mira lo que he hecho, tío Me he colado en una puta cárcel ¿Sabes cuántos años son de cárcel? ¿Sabes cuántos son de cárcel? ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentiroso! Es verdad lo que dice Acar, yo no voy a hacer mentira lo que dice Acar No lo sé, no lo sé Es que están peleando, no sé Pero es que no sé si es verdad lo que dicen Acar O lo que dicen Becario y Guille ¡Eso es mentiroso! Arta, ten cuidado con estos dos Que no te pierdas Que no te pierdas Que te doy así dos, vamos, te mato ¿Qué? Que no me has quedado mi pobre goma Ven ¡Deja la porra! ¡Deja la porra! ¡Te mato una! ¡Apaga las cámaras! ¡Apaga las cámaras! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Ventiroso! ¡Ventiroso! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¿Vas a pararte aquí, chico? ¡Acabé, chico! ¡Venga, delincuentes! ¡Payaso! Vale, chicos Tengo una pregunta muy seria Tengo una pregunta muy seria No es verdad No estaríamos aquí encerrados contigo ¡Juro! Ya les he dado su merecido Perfecto Porrazo tras porrazo ¿Qué ha pasado con las niñas? No se preocupe Ya están en el informe Ya están situadas en la celda En este caso Que te toque por ser un menor ¿Están juntas? Sí, sí, sí ¿Están bien? Vale Quiero que os encarguéis personalmente De que esas dos niñas tengan comida, agua y todo lo que pidan Disculpe ¡Arta, te juro que no es verdad! Es verdad lo que me está diciendo ¿Cómo es que es verdad? ¿Vuestra culpa? ¿Me han encerrado aquí? ¡Que no! ¿Por qué le vendríamos a buscar? ¿Por qué traeríamos a Ari? Para venirte a buscar otra vez ¡Que no! ¡Arta, que no! Es verdad, sí que es verdad Un poco raro O sea, no hay que verlo Lo que me está diciendo Es que, bueno, mi padre me ha anunciado Y Guille y Becario Han actuado como testigos Para que me encierren diciendo un montón de cosas Pero claro, no tiene sentido lo que dice Nakar Por la parte de que ellos han venido a salvarme Vamos a esperar a ver si Nakar nos puede sacar de aquí Pero si ha dicho que nos vamos a quedar Y yo Y ya está Pero lo ha dicho para que yo que sé tío Para que los otros policías se piensen eso Así que simplemente toca esperar Y nada más Todo lo que pidas Las niñas no son delincuentes Están aquí por un error Y mientras se soluciona Quiero que las tratéis como gente normal No es gente normal Son dos puñeteros gremlins, coño Bueno, si no lo hacéis Tendréis problemas conmigo Y con más gente Vosotros veréis No, no lo disculpen Yo solo lo dejo ahí Así que tener cuidado con las niñas Como me entere de que les pasa algo Vais a acabar con todos los dos entre rejas Muy bien, comandante, muy bien ¡Arta, arta, arta! Martina y Ari están en la misma celda ¿Qué? Sí, sí, sí He conseguido que las entierren juntas Pero escúchame que eso es malo Que se van a matar No, porque tienen todas las comodidades Y están súper vigiladas No A lo mejor se vuelven a hacer amigas A lo mejor se vuelven a hacer amigas A lo mejor se vuelven a hacer amigas Que no se vuelven amigas hermano Que se van a reventar la cabeza Bueno, pues sacale un chingo Hay que salir de aquí Hay que salir de aquí Nacar, nacar, nacar Por dios ¿Qué has hecho? ¡Sácanos de aquí como sea! Pero no tengo la llave Nacar, nacar A ver A ver Daniel, Gutiérrez ¿Qué está pasando aquí? Nada, estaba hablando con los presos Que veo que quieren más... Más porras Comandante, mejor voy a ir a la central Ahí hay algo que comentar Que algo se nos escapa Y hay que dejarlo bien clarito Creo que no huele bien aquí, eh Vamos a la central Vamos a la central Que hay que arreglar muchas cosas Se la han pillado Creo que han pillado el maldito naca Vale, Max, vamos a llevar justamente el vídeo Para aquí Yo qué sé, si ahora mismo cogen Y de repente Yo qué sé Nos hace cualquier cosa Por haber pillado a la cara Así que, Max, me gusta Muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo Acuérdense Las sudaderas de harta moda Salen el día 24 Martes de enero Estarán muy, pero que muy atentos Yo soy Harta Suscribiros al canal Dadle un pedazo de like Y como siempre digo Vive al máximo